¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Vamos a ver lo que es el día de hoy, la tabla periódica, en este caso, tabla periódica actual. Vamos a nosotros tomar como referencia este esquema pasando por varias etapas de la historia. Recordar que la tabla periódica actual es en base a una ley dado en 1900, ¿No? En 1914, 1915, y que hasta la actualidad seguimos utilizándola en base a justamente a la ley periódica que Moseley dio y que cuya elaboración de la tabla periódica fue hecha por Werner, ¿No? En base a esta ley de Moseley. ¿Ok? Rápidamente vemos en este esquema que el que primero que inicia con todo ello en la clasificación de los elementos químicos es el científico Berzelius. Jacob Berzelius, en 1813, hace una primera clasificación de los elementos químicos, los cuales están divididos según según, según este, el propio Berzelius, en metales y no metales. Y los llamó de esta manera, a los metales los llamó en los electropositivos y a los no metales los llamó electronegativos. Electronegativos. ¿Ya? Luego, Proust hizo una clasificación, pero en base a los átomos de hidrógeno, lo cual no es muy relevante, ya que solamente cumplían algunos elementos, otros no. Esto fue en 1815, pero Proust se le menciona porque estos pocos elementos que sí cumplían con lo que es el átomo de hidrógeno, tienen propiedades muy similares a dicho átomo, y es en base o en función o proporcionalmente a lo que tienen las propiedades de este átomo principal que lo llamó el átomo de, del hidrógeno. Entramos a lo que es... A ver, un momentito. Ok, ahora se ha terminado la grabación. Vamos a entrar ahora a ver a Doberainer. Este científico es muy importante porque hace una clasificación o un ordenamiento en base a los pesos atómicos, lo cual estaba equivocado obviamente, pero fue en 1829, ya hay más o menos unos 60 elementos químicos descubiertos recién, y es lo que hace rápidamente lo que lo llama las triadas. ¿Qué cosa es una triada? Que simplemente el peso atómico central, justamente, es el promedio de los pesos atómicos de los extremos de dicha triada. Como pueden ver acá, justamente, este peso atómico del elemento B es el peso atómico del elemento A más el peso atómico del elemento C dividido entre dos. ¿Sí? Dividido entre dos. ¿A qué es dos, por favor? Dividido entre dos. Dividido entre dos. ¿Ok? Ese es el promedio. Por ejemplo, el peso atómico del sodio, ¿Cuánto saldría si en base al litio y al potasio que están en las triadas? Ah, ya sería 6,9 más 39,1 dividido entre dos. El promedio, 23, ese sería el peso atómico del elemento central. ¿Ok? Son las triadas. ¿Ok? Son tres. En tercer lugar, vamos a ver a New Lands también. New Lands hace lo que es un ordenamiento muy parecido a lo que hace Dover Einer, pero esto lo hace de siete en siete. Ya para esta época tenemos de mil ochocientos sesenta y cuatro, prácticamente cuarenta años después de Dover Einer. Estos sesenta y dos elementos químicos, aproximadamente, que se tiene ya descubiertos, él los va a agrupar de siete en siete. Debido llamarse heptavas, no octavas, sino heptavas porque están agrupados de siete siete y no den ocho en ocho. ¿Pero por qué reciben este nombre de octavas, chicos? Por la siguiente razón. Bueno, la razón fundamental es un tema supersticioso, que el término o el número siete era de mala suerte. Así que la denominó New Lands octavas. ¿Cómo y cómo justificó esto? Que el promedio o las propiedades de las siete, de los siete elementos de estas, de estas octavas, era muy similar al octavo elemento, o sea, de la siguiente fila que llevaba. Es decir, del elemento uno al elemento siete, su propiedades en promedio era lo mismo que la ocho. Igual del ocho hasta el número catorce, era muy similar al promedio, o era muy similar a su propiedades al siguiente del elemento, que sería el número quince. ¿Ok? Como le digo, debió llamarse octavas, pero un tema supersticioso los llamó octavas. Y aquí muchos caen en ese término. ¿De cuánto en cuánto agrupaba New Lands las octavas? Y muchos caen diciendo que es de ocho en ocho. No. Pero eso predice octavas. Sí, pero te estoy explicando que por un tema supersticioso, el número siete no es muy adecuado mencionarlo. Así que optó por el número ocho. ¿Ya? Octava de New Lands significa que agrupó de siete en siete, por si acaso. No seguir el nombre, como dice octavas, ocho. Ya, mucho cuidado. Muy por el contrario, triada sí significa que es de tres, ¿No? En este caso de Doverein. Ok. Vamos a ver ahora hablar de Dimitri Mendeleyer, que es uno de los científicos muy importantes. Él es el padre de la tabla periódica, ojo. Él es el padre considerado el padre de la tabla periódica. Ojo, no confundir con la tabla periódica actual, que no es lo mismo. Vamos a ver algunas diferencias. Él es considerado el padre de la tabla periódica así a secas. ¿Por qué? Porque él fue el primero en ordenar en filas y columnas los elementos químicos, ordenarlos ellos, y dejar espacios en blanco pensando en elementos químicos que se van a descubrir. Él fue un futurista, este Dimitri, porque dejó esos espacios en la columna, indicando que aquí se va a ser ocupado por un elemento químico que recién se va a descubrir y que va a cumplir ciertas propiedades. Él predijo eso. Y estaba en lo correcto. Lo que sí, ¿Por qué no prosperó esta tabla corta? Uno, por la cantidad de elementos químicos que eran ya aproximadamente sesenta y dos, en aquella época, y dos, porque algunas propiedades, algunos nombres de elementos químicos le entregó, pero dio a conocer, no eran los adecuados, ¿No? Por ejemplo, él puso ecaboro, lo cual ahora no se llama boro, es el escáneo, ¿No? El ecaluminio, que en realidad es el galio, ¿No? El eca silicio le llamó, pero en realidad es el germano, y así tenemos varios elementos. Se quedó esta tabla corta en el olvido. ¿Ok? Este, 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 este científico, considera el padre de la tabla periódica, como le dije, fue, esto fue gracias a lo que hizo que forma, formar la tabla periódica en lo que es filas y columnas adecuadamente. Hay una mención, ¿Ok? Que dio las bases para la nueva tabla periódica que es Lothar-Meyer, que a veces no se menciona mucho. Lothar-Meyer, en cambio, organizó los elementos químicos basándose en las propiedades físicas de los elementos. Por ello, Renault, de acuerdo a su volumen atómico, aproximó un ordenamiento, pero lo hizo equivocadamente, ¿No? Nosotros sabemos que actualmente es en base al número atómico, no al volumen atómico o la masa atómica. ¿Ok? Eso es lo que hizo Lothar-Meyer, pero no solamente para mencionarlo. Lo que nos interesa es esta última parte. ¿Quién? ¿Quiénes son los responsables de la tabla periódica actual o moderna? O la TPA, tabla periódica actual. Son dos personajes muy importantes. Uno, el que dio la idea, en este caso la ley periódica, y el otro que aplicando esa idea hizo el ordenamiento correspondiente. Y también basándose en lo que hizo Mendeleyev, la idea de filas y columnas. ¿Quiénes son estos personajes? Primero, Mendeleyev. Mendeleyev en mil ochocientos, mil novecientos catorce, es el que da la idea de la nueva tabla periódica. ¿Cuál es esta idea? Se llamó la ley periódica, o comúnmente llamado la ley de Mendeleyev. ¿Qué dice esta ley de Mendeleyev? De este científico Henry Mendeleyev. Que los elementos químicos deben estar ordenados en función a su número atómico, de forma ascendente, de menor a mayor. Pero todo en función al número atómico, es decir, al número zeta, al zeta, al número atómico, al zeta. O sea, en pocas palabras, en base a la cantidad de protones. ¿Ok? La tabla periódica moderna, ya teniendo esta base, a esta base teórica que es la ley de Mendeleyev, ojo, él dio cómo deben ordenarlos, pero él no los ordenó. No, él no lo distribuyó. Quien hizo la distribución, el diseño, es Werner, en mil novecientos quince. Un año después que Mendeleyev publicara esta ley, Werner adopta esta ley, y en base a este ordenamiento teórico, él lo hace ordenándole en filas y columnas, dando el nuevo aspecto de la tabla periódica actual. Con siete periodos, dieciocho columnas. ¿Ok? Eso es lo que hizo Werner. Y también los actinos, los altanos, todo esto lo hizo la clasificación ya para mil novecientos quince. Ya para ese entonces teníamos cerca de noventa elementos químicos descubiertos. Así que ya había una gran cantidad de elementos químicos por el cual teníamos que ordenarlos. También se basó Werner en la idea de filas y columnas que hizo Dmitry Mendeleyev, que es el padre de la tabla periódica. Ojo. ¿Ok? Ahora, bajo este aspecto que les he indicado, ¿Quiénes serían los padres de la tabla periódica moderna? Sería Moseley y Werner, que no es lo mismo que la tabla periódica. ¿Ok? La tabla periódica de Dmitry Mendeleyev es la primera tabla, por eso se llama el padre de la tabla periódica, pero ojo, así a secas, tabla periódica, no la tabla periódica actual. Se tomó como base, sí, pero es distinto el diseño. ¿La base cuál es, profesor? Filas y columnas. Es la única base que tomó Werner para elaborarlo. Y en base a la ley periódica, el ordenamiento del número atómico ascendente, hizo la tabla periódica actual, la que tenemos en este caso. Esta tabla periódica moderna actual, de esta manera, lo ordenó Werner en base a la ley periódica. Como ven, ahí todo está ascendente, ¿no? Uno, dos, ah, chicos, aquí es dos, ya, no diez. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y así. Todo está ordenado en base al número atómico. Muy bien. Listo, chicos. ¿Cómo es la descripción de la tabla periódica? Recordar que la tabla periódica está dividida en dos grupos, A y B. Son ocho los grupos, tanto A y B. Ocho grupos de A, ocho grupos de B. Hay dieciocho columnas, es decir, formas verticales. Profesor, pero si son ocho A, ocho B, son dieciséis, ocho más ocho, ¿por qué hay dieciocho columnas? Ah, es que el grupo, el grupo tres B, el grupo tres B, tiene tres, dos, tiene dos columnas más adicionales. Es por esa razón que ocho más dos, diez, más ocho, dieciocho, están las dieciocho, dieciocho columnas. Y, chicos, acá resaltar e indicar los periodos. Actualmente, siendo dos mil veintiuno, tiene siete periodos la tabla actual, o siete filas, reconocidas por la UPA. Ojo, reconocidas, es decir, deben estar aprobadas. Profesor, pero usted me habló al comienzo de que ya se está por aprobar el elemento ciento diecinueve, el elemento ciento veinte y el elemento ciento veintiuno. Basta que aprueben uno, chicos, y esta información que le estoy dando el día de hoy, ciento veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ya cambiaría. ¿Por qué, profesor? Porque siete periodos es hasta el elemento ciento dieciocho. Mira, acá, el guasenón. Si hablamos del ciento diecinueve, ¿Dónde pasaría? ¿Aquí, sí o no? Y, por ende, habría un periodo ocho. Por lo tanto, esta información ya no sería siete, sino ocho. Eso ya lo van a estudiar de repente. El próximo año ya esto va a cambiar esta información, porque ya hablamos de un elemento ciento diecinueve, de un elemento ciento veinte, y un elemento ciento veintiuno. ¿Está claro? Pero siendo hoy día doce cincuenta del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la tabla periódica actual que tenemos es siete periodos. Este año dos mil veintiuno se están aprobando ya a mitad de año los elementos químicos, ciento diecinueve, ciento veinte, ciento veintiuno, ¿No? Dependiendo, ¿Va a aprobar uno, va a aprobar dos, o de repente aprueba los tres? Eso va a depender de la YUPAD, ¿No? La Asociación Internacional de lo que es química, ¿No? Ok. Recordar que todo está en función al número atómico, está ordenado. ¿Cuáles son estos grupos, profesor? El grupo A y el grupo B. Al grupo A se le conoce como elementos representativos, mientras que al grupo B, chicos, se le conoce como los metales de transición. O elementos no representativos, o elementos menos representativos. También reciben esa denominación. Lo cual no es correcto, ¿No? Decir que no es representativo, es un poquito chocante, ¿No? Por eso, metales de transición son, es una definición más adecuada. Dentro de cada uno de estos grupos, A y B, cada uno tiene familias, ocho familias cada uno, ¿Ok? Estas familias están simbolizadas por las letras en romanos, por los números en romanos, perdón, seguido de la letra mayúscula A, para indicar que es del grupo A. Por ejemplo, el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6, 7 y 8A, todos en números romanos. Igual el grupo 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6, 7 y 8B. ¿Ok? Cada familia recibe un nombre, en base a sus propiedades químicas. Por ejemplo, el 1A son los metales alcalinos, el 1B, metales alcalinos terreos o alcalinos terreos. Grupo 3B A, metales terreos, o simplemente terreos o boroides, en base al boro que es el que encabeza ese grupo. El grupo 4A, los carbonoides, porque el carbono es el que encabeza este grupo. El grupo 5A, los nitrógenoides, porque el nitrógeno encabeza este grupo. El 6A, es anfígenos o calcógenos en honor o en alusión al oxígeno que es el que encabeza ello, ¿No? Por eso, ¿Por qué no se llamó oxígenoides? Bueno, yo habría sido un poquito más práctico, ¿No? Oxígenoides de oxígeno, pero anfígenos o calcógenos son nombres que fueron acordados por la yuptor, ¿No? El 7A, halógenos, en base al flúor. Y el 8A, los gases nobles. Ahí está el helio, el neón, argón, criptón, el xenón, el radón. Ah, bueno, acá hay un detalle, aquí es RN, disculpen, RN, radón. ¿No? Y también acá está el hogacenón, ¿No? Actualmente. La familia del grupo B, aquí son un poquito tediosos de aprender. Porque son un poquito de nombres medios tediosos, pero son fáciles, en el sentido de que sí te da el nombre del primer elemento que encabeza este grupo. Por ejemplo, la familia del cobre, también conocido como metales de acuñación, ¿No? Porque ahí está el oro, la plata, son para acuñar, ¿No? Los metales, los metales de acuñación en este caso. ¿Ok? La familia del zinc, porque el zinc encabeza, también conocido como elementos puente. ¿Por qué elementos puente? Porque se utiliza bastante en la electricidad actualmente para hacer el puente eléctrico, que es, en vez de pasar por un circuito, puenteas o ignoras un circuito, para generar, generar lo que es el famoso puente. Tres, la familia del escandio. La familia del escandio es justamente conformado por el escandio como cabeza de grupo del elemento químico. Tenemos a la familia del titanio, la familia del cromo, la familia del manganeso y la familia del hierro, que normalmente se llama ferromagnéticos, porque estos elementos conforman los imanes como principal, ¿No? El hierro, el cobalto, el níquel, por ejemplo, también el neodimio, ¿No? Imanes de níquel, imanes de níquel, imanes de níquel, ¿Quieres ver? Ok, mi hijita está por acá. Imanes, imanes como el de níquel son imanes muy poderosos actualmente, ¿No? Y también hay otro elemento muy importante que se utiliza bastante en los imanes, los imanes de neodimio, que son muy, muy más poderosos, inclusive, que los de níquel, ¿No? Que los de níquel. Tenemos otras propiedades, chicos, como los líquidos, gaseosos y sólidos, y también podemos clasificar los elementos en metales, no metales y los metaloides. Quiero recalcar esta palabrita de los metaloides. Los metaloides son aquellos metales que se comportan tanto como metal y no metales a la vez. Por ejemplo, el boro, que normalmente se considera como no metal, pero es un metal. Tiene propiedades de metal, pero a la vez también de no metales, ¿No? Mayoritariamente tiene ello, ¿Ya? Los metales son los más numerosos. Los no metales son los menos numerosos, son poquitos. Son aquellos que están acá, chicos, los no metales, está facilito. De la línea roja para arriba son no metales, a excepción de los que están exactamente arribita. El boro, el silicio, la estatua, la telura, esos son metaloides juntos con los demás, ¿Ya? Los demás son no metales, son poquitos los no metales. Los demás de acá, metales. Está sencillo, todos ellos también son metales. ¿Ok? Listo, chicos, hemos terminado la parte teórica. Por favor, enciengan sus audios para poder ver rápidamente. Esta parte es teórica. Por favor, para ver la participación de ustedes en las preguntas. Que está sencilla. Las preguntas es la parte teórica, como les estaba comentando. Para ello. Muy bien. A ver, pregunta número uno. Está sencillo. Respuestas. A ver, Antoni Tello, ¿Cuál sería tu respuesta? Ceballos, a ver, Rodríguez, a ver, por favor, ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? La C. ¿Quién dijo? ¿Antoni? La C. Ceballos. La C dice Ceballos. Boroy. ¿Alguien más que diga lo mismo o diferente? Dice acá, el grupo 6A de la tabla de periodo actual, ¿Cómo se denomina? Lo que vamos a ver. 6A. Los anfígenos o calcógenos. No puede ser la C. La letra B, anfígenos sería. Por favor, mucho cuidado, hay que leer, hay que recordar. Acabamos de hablar, ¿No? A ver, repito. El 1A, metales alcalinos. El 2A, alcalinos térreos. El 3A, térreos o boróides. El 4A, carbonoides. El 5A, nitrógenoides. El 6A, anfígenos o calcógenos. El 7A, halógenos. Y el 8A, gases noble. Si no lo revisan en su separato, no hay problema. El 2A, identifica qué elemento no es halógeno. La E. Valeria dice la E. La E también, profe. La E, profesor. El 1A, dice la E. No puede ser el oxígeno, profe. A ver, ¿Alguien más dice la E o? La E, profesor. ¿Quién? A ver. ¿Quién más? Ok. La E, muy bien, el oxígeno. Porque ese es anfígeno. El halógeno es flúor, boró, bromo, cloro, yodo. 3. ¿Es considerado el padre de la tabla periódica? Padre de la tabla periódica. ¿Mendeley? Dimitri Mendeleyev. Muy bien, Valeria. Dimitri Mendeleyev. El padre de la tabla periódica. 4. En uno de los grupos hay un elemento extraño. Es decir, no pertenece a los otros dos. Podemos intuir lo que nos están pidiendo. Es aquel, aquella terna, o grupo de tres elementos, que uno de ellos no es el mismo grupo. No es el mismo grupo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Y por qué? A ver. Berilio, magnesio y radio. Ah, ya, ese es el grupo 2A. Ellos sí son del mismo grupo. O sea, la A no puede ser. En la B, potasio, cesio y litio. Potasio, cesio y litio son del grupo 1A. Ellos son los tres del mismo grupo. En la C, astato, la D. Son del mismo grupo. C, 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 7A. La D, muy bien, es la D. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente. Calcio. Calcio y el germanio pertenecen al grupo 4A. Silicio y germanio. Mientras que el calcio pertenece al grupo 2A. Aquí está el elemento extraño. ¿Cuál es? El calcio. El calcio. El calcio es el extraño. ¿Ah? Porque pertenece a otro grupo. Muy bien, 5. Señal de alternativa correcta. Ojo, correcta. Respecto a la tabla periódica actual. Correcta. La A dice, en el grupo 2A se encuentran los elementos litio, sodio y potasio. No, eso es en el 1A. Falso. B, en el grupo 1A se encuentran los elementos magnesio, calcio y barrio. Magnesio, calcio, falso. Eso es en el 2A. La C, los gases nobles se encuentran en la columna 17. ¿Verdadero o falso? Falso. Es en la columna 18. D, los halógenos se ubican en el grupo 7A. Halógenos. Sí, verdadero. Hay más no metales que metales. Falso. ¿Qué les acabo de decir hace un momento? Que los no metales son poquitos. Eso quiere decir que los metales son bastantes. Así que la letra D es correcta. ¿Cuál sería la 6, chicos? A ver, Gary, contesta porque no has participado. Jessica Rodríguez. Ciara, Carrión, Arias, Rodríguez, Diego, por favor, participen. ¿Cuál sería la respuesta en la 6? ¿Cuál sería la respuesta? La letra B. ¿B dice Ciara? D. ¿D o B, Ciara? Sí, es la B, profesor. B, profesor. Sí. Piero dice la D. Yo digo B. O B, también. Es la B. B. La B. Anthony, Valeria. Muy bien, es la letra B. El sodio es un metal. ¿Sí? El cloro es un no metal. 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 ¿Qué dice C es un metal? Metal. Metal. Muy bien. Siete. Relaciones correctamente. ¿Cuál es la alternativa correcta? A ver, antes de ver, imaginemos que no son las alternativas. Un carbonoide. ¿Quién es la familia del carbonoide? Tenemos al silicio. O sea, 1B. 1B. O 1C. 1C, profesor. El silicio es un carbonoide. ¿No sería la D, profesor? 1C. Hasta ahorita puede ser la D. Y nada más, pues. La letra D. La D. Alcalino es sodio. Y el halógeno es el cloro, porque es parte de los halógenos. Muy bien. Y la letra D. Ok, chicos. Hemos concluido con la parte de lo que son ejercicios. Está sencilla. La próxima clase vamos a ver. Vamos a ver acá. ¿Cuál es la próxima clase? Ajá. Ubicación de un elemento en la tabla periódica. ¿Cómo ubicamos un elemento en base a la configuración electrónica 1? En base a los números cuánticos también vamos a aprender a ver algunos aspectos. Por favor, para que la próxima clase tengan claro. Acá está. Miren los ejercicios muy claros para poder nosotros desarrollarlos. Están en su tabla periódica también, chicos. Acá ya les he puesto una tabla periódica más actual. Más actual. ¿Ya? Más actual. Entonces viene a ser lo que vamos a ir aplicando. Muy bien, chicos. La extensión en qué consiste. Bueno, en lo que vamos a marcar. Son preguntas teóricas. Y la evaluación también son preguntas teóricas sencillas. Lo hemos visto. Así que, por favor, sáquense 20. No quiero 16. Por favor. Está sencillo. Es parte de lo que hemos visto, la teoría. Y, por favor, sáquense una muy, muy buena nota. ¿Ya? Ok. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo. Cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen saber. Ahorita estoy subiendo este video. Regularizando con los videos anteriores también para que puedan estudiar, puedan también practicar. Y ya tengan en cuenta el envío de la tarea y su evaluación, lo que está pendiente, ¿no? Obviamente, a partir de la hora que yo envíe el video completo, corroborado, ya estructurado, es lo que cuenta el PLUS. Así que, para que se pongan al corriente y se pongan al día lo que están faltando, el tema 5, el tema 5 de física, el tema 5 de química también, para que lo puedan entregar a partir del día de hoy en adelante. ¿Ya? Por favor. El tema 6, que hemos visto, sí, hoy día, por favor, para poderlos calificar. Lo demás, que recién estoy subiendo el video, lo regularizamos según a la hora que suba dicho video. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Nos estamos viendo? ¿Alguna consulta final? Ok. Ninguna. Éxitos. Y, por favor, participen más los que no han participado el día de hoy. Y a la próxima clase, les voy a llamar a uno por uno, porque no es posible que estén sin nota de participación. Así que, todos me van a participar, quieras o no. Quieras o no, vas a participar. Nada, que, profesor, soy mudo, soy extranjero, yo no hablo español, yo soy de otro planeta, no sé. Me comunico telepáticamente y por eso no puedo hablar. Ese tipo de excusas no quiero de ningún tipo. Todos me van a participar, quieras o no. Porque necesito notas. Si no, simplemente te digo, mejor ya no avance, porque no tienes nota ni siquiera de participación. No me envía la tarea, no me envía la evaluación, no me das examen. Entonces, creo que hasta acá, ese tipo de comportamientos, ese tipo de actitudes, no es de un estudiante regular. Y, por ende, ya, de inmediato tenemos que indicar que algo está mal. Y, por favor, o te pones al día o simplemente ya hasta aquí nomás por un tema de que no se puede avanzar de esa manera. Realmente, no hemos llegado a ese caso, pero no esperemos llegar a ese extremo, chicos. ¿Ya? Para todos, ¿no? Todos sin excepción. ¿Ok? Realmente, no estamos en ese caso. Como ustedes. Algunos que todavía me han debido uno que otro tema, pero no es que no hayan hecho nada. Pero lo que sí quiero es que tengan nota de participación todos. Porque no es posible que se pierdan una de las seis notas tan fáciles de ganar, participar. No importa que te hayas equivocado o no. Para eso es la clase, para corregir. Si que se has equivocado, lo corregimos. Si has acertado, no me vuelvo. ¿Ok? Pero esa es una parte de tu evaluación. Es parte de tu nota. Así que mucho cuidado con ese aspecto. No llegar a una desaprobación recién, profesor. ¿Qué puedo hacer? Ya no puedes hacer nada si ya pasó el tiempo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Los que no han participado en la próxima clase, si o si van a participar. Porque les voy a preguntar directamente. Ya esa es una connotación oral. ¿Ya? Ahí, si te equivocas, tiene un punto bajo. O sea, ciertas, un puntaje alto. Que es muy distinto a la participación voluntaria. Que ahí, ahí es sumativa. ¿Ya? Ok. Y estos chicos, nos estamos viendo. Espero que comprendan cualquier consulta, cualquier duda, cualquier dificultad que tuvieran, hacerla saber. Y si por ahí tienen algunos compañeros que han faltado, indicarles que asistan, porque si no, simplemente también pierden notas por inasistencia. ¿Ya? Ok, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego. ¿Alguna duda final? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, si no hay nada más que hablar, chicos, nos estamos viendo. Cuídense, chicos. Hasta luego.